Bueno, primero, lo primero, toda la gloria es para Dios, hoy, mañana y siempre el triunfo es para Él. Nosotros somos así y las felicidades las extiendo para todos los salvadoreños porque el Salvador somos todos y siempre lo he dicho. Creo que nos complicamos muchísimo porque fallamos demasiado, pero creo que el volumen se inclinó totalmente. Cuando el arresto físico cayó, empezamos a tener problemas. Las lesiones nos pasaron un poquito de factura, pero el equipo se comportó a la altura. Yo creo que es justo ganador. Creo que se dominó el partido casi desde el principio. Y muy contento con Brenda. Yo creo que se lo merece porque es una jugadora que todos conocemos lo que hace cuando viene a su selección. Todos sabemos que Brenda tiene una lesión en el flexor y aún así el partido que se gasta hoy porque tiene una mente muy fuerte. Así que yo solo puedo estar muy orgulloso de ella y de poder dirigirla. Es un privilegio realmente. Buenas noches, profesor Acuña. Héctor Rivas, de Diario El Salvador. Por momentos se le vio un poco desesperado ante tantas opciones de gol. ¿Qué sentía en esos momentos cuando tal vez no se cerraba el partido o tal vez se generaban oportunidades de gol y no se concretaban? ¿Y para qué le apunta ya en esta fase de grupo? Ya estando en esta fase de grupos, ¿cuál es el objetivo de la selección? Bueno, primero, por supuesto que una cosa es fallar un gol, otra cosa es fallar 15. Que pues en realidad exagero el número, fueron seis bien claros. Que hubieran hecho que pudiéramos voluminizar el juego de una manera diferente, manejar el arresto físico, lesionarnos menos, que el juego fuera menos ríspido y menos golpeado. Entonces cuando vos sabes todo lo que acarrea el fallar tanto gol y no asegurar el partido con tiempo, te das cuenta que el partido se va a tornar más físico y vos estás pensando en lo que viene. Entonces te preocupas mucho porque vos decís, bueno, voy a tener más golpeadas, el partido va a estar más ríspido, el equipo todavía tiene opción. Entonces todas esas cosas se me vienen a la cabeza y lógicamente jamás me va a gustar que el equipo falle tanto. Pero un punto a favor sería la cantidad de goles que se pudieron producir, las oportunidades que se produjeron. Eso significa que El Salvador sigue siendo una realidad y que El Salvador sigue siendo muy progresivo y muy vertical. Ahora jugamos un sistema completamente diferente, pues jugamos con cinco en medio, un 4-5-1, que para cualquier persona podría pensar que es un sistema un poquito menos agresivo, pero no lo fue. Porque en realidad se pudo haber resuelto el partido en los primeros 25 minutos. Al final no importa, el resultado se obtiene y claro que siempre me voy a desesperar. Todos me conocen y saben lo intenso que soy con este deporte y por eso lo amo tanto. Me ha dado tanto que no intensificarlo me hace faltar el respeto. Así que siempre me voy a enojar cuando el equipo no juegue bien. Si me preguntas que si me gustó el equipo, sí, pero muchos pasajes que hay que corregir. O sea, seguimos trabajando, seguimos creciendo. Ahora vamos a tener cuatro días para preparar un partido hermoso, un partido con un rival que tiene muchísimo tiempo de estar trabajando el fútbol femenino y que nos va a hacer crecer mucho y nos va a desnudar un montón de falencias. Si te soy sincero me hice loco para no prometer nada, pero te la voy a contestar. Desde el principio dije que nosotros queríamos llegar a cuartos. Esa es la meta. Lógicamente tenemos excelentes equipos en frente que nos pueden frenar la meta, pero la meta del Salvador creo que es llegar a cuartos de final. Hay que ganar un partido, pasan, creo que, no sé si estoy equivocado, pero creo que pasan dos mejores terceros. Por lo consiguiente yo creo que hay muchas posibilidades. Este no es el Salvador que le metí a siete Costa Rica. No hemos jugado contra Paraguay todavía. Es otro el Salvador. De hecho yo creo que tampoco es el Salvador que jugó con Guatemala en la Copa Centroamericana. Cuando jugamos la Copa Centroamericana teníamos un año completo de que la selección no se juntara. Es otra cosa, completamente diferente. Creo que las muchachas han entendido muchísimo el sistema. Lógicamente es un sistema bien grosero para el arresto físico, pero creo que el Salvador en un par de años va a ser una realidad un poquito tácita y va a ser algo inmersible. Va a ser algo que va a estar ahí, va a ser un rival que tiene que estar apuntado en todas estas competiciones. Ahorita todavía somos unos bebés. Creo que cometemos muchísimos errores y tenemos muchísimo que mejorar. Pero por el momento está alcanzando y siempre queremos brindarle alegría al Salvador y el Salvador se lo merece. Últimamente no hemos tenido tantas buenas noticias y que venga una buena noticia ahorita. En este momento creo que es muy bueno para todos. Buenas noches, profe. Roberto del Canario de los medios digitales de Canario Negro aquí en Estados Unidos. ¿Se le hizo un poco fácil porque usted ya conocía al rival, lo había enfrentado? ¿Y creía usted que el plus se lo dan las jugadoras nacidas aquí en Estados Unidos? No, al contrario. La intensidad del equipo la ponen las jugadoras que están más tiempo conmigo. Realmente tenemos un concepto bastante erróneo con el tema del nivel de universidad y de academia de Estados Unidos contra el fútbol élite. Tenemos un error grande en esto. Y lo puedo decir porque ha tenido más de 118 jugadoras nacidas en Estados Unidos que han ido al Salvador a hacer pruebas. Y si pueden contar cuántas hay, son 11. De ciento y resto. Estamos equivocados, no les enseñan a cabecear. En temas de selecciones menores hay reglas en las que no pueden meter más de cinco goles porque si no les meten una multa. No pueden cabecear la pelota cuando es una superficie totalmente avalada por FIFA y por este deporte que amamos tanto. No nos equivoquemos con el tema de lo que recibimos en El Salvador. Ha habido que trabajar de igual o mayor manera, sobre todo el tema psicológico, porque el fútbol sin intensidad para este es tu servidor, es recreativo y esto no es recreativo. Entonces nos equivocamos muchísimo con ese tema y lo digo así. Ellas lo saben y lo puedo decir aquí porque ya lo he hablado con ellas. Me ha costado muchísimo. He tenido la bendición de que cuando han llegado a El Salvador se han sentido cómodas y han llegado a El Salvador cada vez que se les ha solicitado. Y por eso es que el equipo parece familia. Lucha, va y juega desde que el árbitro pita el principio hasta que pita el final. Pero no es tan sencillo como la gente lo piensa. No es así. De hecho, lo he dicho en otras conferencias de prensa. Si tiene sangre salvadoreña, es salvadoreña. No me interesa dónde viva. De hecho, Brenda vive en México, pero es más salvadoreña que una pupusa de chicharrón. Entonces no tiene nada que ver. Y yo no voy a ser poco inclusivo en decirle a una jugadora que vive en Estados Unidos americana porque hoy estaban vestidas de azul. No de blanco. Estaban vestidas de azul. Y si están vestidas de azul, juegan para El Salvador. Así que no me voy a poner a pensar cuántas de aquí y cuántas de allá porque esta es la selección de El Salvador y El Salvador somos todos. ¿Qué tal, profe Francisco Torres de El Gráfico? Dos preguntas. La primera, me imagino que está motivado por enfrentar a rivales, como usted ha dicho, que estén por encima del ranking donde está El Salvador, que pueden desnudar sus valencias. Y también, entendiendo que hay que ganar un partido, ¿es ante Costa Rica el partido clave que la selección tiene que vencer? ¿O visualizan en su estudio que contra Paraguay o Canadá pueden sacar algún par de puntos? Gracias. Todavía no sabemos, y te soy sincero, me enfoqué de tal manera en este partido que ahorita vamos a hacer un trabajo de ideología diferente. Yo sí creo que El Salvador está para más. No podemos creernos nada. Nos gusta soñar, pero nos gusta tener un pie sobre la tierra. Siempre. Si nos la creemos, perdemos. El que se la cree, pierde. Y realmente, yo sí creo que podemos robar puntos a cualquiera de los tres rivales con un gran respeto que se les tiene. Más que motivado, estoy preocupado. Creo que la palabra es un poquito más certera, el tema de que estoy más preocupado y motivado, pero estoy muy contento por los muchachos. Yo creo que ellas se merecen estar en instancias como esta, en torneos también organizados como estos. Y ahora vamos a move on to our media, who has joined us virtually. Karsten Rivas, you can go ahead and ask your question at this time. Karsten Rivas. Ok, we're going to be moving on to Guillermo Hernández. Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Buenas noches, profesor Erika Acuña. ¿Me escucha? Sí, buenas noches. Buenas noches, profesor. Antes que nada, muchas felicidades. Creo que todo El Salvador se siente orgulloso de esta selección femenina. Realmente Guatemala se saldó de una goleada. Obviamente perdimos muchas oportunidades. Pero a ver, profe, yo sí creo que podemos llegar a los cuartos de final. Efectivamente clasifican los dos primeros lugares de cada grupo y los dos mejores terceros. Haciendo un presupuesto, y lo he consultado con aficionados, con colegas, dicen con Canadá podemos empatar o perder. A Costa Rica le ganamos y a Paraguay empatamos. O sea, con cuatro puntos clasificamos. Pero esa es la percepción nuestra, ¿no? Pero ¿cuáles son sus números? A Canadá se le respeta, pero a Costa Rica y Paraguay, yo la verdad que no le tengo miedo. No son Brasil, no son Canadá, no son Estados Unidos. ¿Pero qué piensa usted, profesor? Yo miedo a nadie. Respeto a todos. Yo sí respeto muchísimo a Costa Rica y muchísimo a Paraguay. Igual, para mí los tres rivales tienen la misma ponderancia. De hecho, el orden piramidal de los partidos hace que podamos cerrar con números un poquito más asequibles a lo que buscamos. Pero yo sí te digo sinceramente, todos los equipos que estén clasificados a un torneo como este, que es prácticamente el torneo de nuestra confederación más importante, sin restar los demás torneos, hay que guardarles el debido respeto. Miedo a nadie, pero respeto sí. Yo respeto a todos, yo respeto hasta el rival que pueda estar en el último ranking de FIFA, porque los partidos hay que jugarlos y hasta que los juguemos vamos a ver qué pasa. Se cumple la primera meta, no necesariamente por eso vamos a cumplir la segunda. Vamos a luchar la segunda. Ahorita yo creo que todo es incierto, Karsten. O sea, estar sacando números y esto es bien difícil porque los números son fríos. Y al final de cuentas, lo que obtengamos es lo que va a ocurrir y falta mucho. Jugamos el 22 y de aquí para allá hay mucho trabajo que hacer, muchas lesionadas. Hay que volver a construir el equipo de una buena manera para enfrentar un rival tan lindo como Canadá, al igual que se va a enfrentar a los otros dos rivales de igual manera. Los respeto a todos de igual manera. We're now moving on to Guillermo. Guillermo Hernandez, you can go ahead and ask your question at this time. La alegría para mi jugador. La alegría para mi jugador es que se rompen el alma como se la rompen. Para mí eso es lo mejor y tener algo lindo que ofrecerle a Dios y algo lindo que ofrecerle a la gente. Yo creo que el fútbol femenino se está haciendo cada vez más importante en todas partes. Gracias por la felicitación, pero todavía no hemos ganado nada. Estamos trabajando, estamos construyendo y hasta que no seamos recurrentes en este tipo de torneos, no voy a sentir que he ganado nada. Ahorita falta mucho por trabajar. Estoy muy agradecido por tener algo que poder entregarles, pero nos falta mucho. No hemos ganado nada todavía y vamos a seguir trabajando para tratar de ser una selección constante y una realidad, una realidad diferente. Rudy Martínez, you can go ahead and ask your question at this time. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Rudy Martínez para ESPN en Guatemala. Eric, un saludo. Perdón que vuelva al partido de esta noche, pero me gustaría saber si el partido fue como lo había visualizado. Si le sorprendió Guatemala por su bajo nivel que mostró en la primera parte, si el salvador en lo que nos mostró en los primeros 45 minutos era parte de la estrategia de poder superar a un rival que en el papel se mostraba también complicado como lo tenía que ser. Guatemala tiene un cuerpo técnico inteligente, un cuerpo técnico muy bueno. Yo sí lo planteé así. Con el debido respeto, sí lo planteé así. Con el debido respeto porque el partido pudo terminar un poquito más complicado para Guate. Al final también es una virtud de Guate el haber evitado los goles y una virtud de nosotros el no haberlos hecho. Pero sí se presupuestó de esa manera. Yo creo que hubo una gran confusión en el tema de lo que una jugadora hace en su equipo que en lo que hace en su selección. Lastimosamente en mi equipo estoy rodeado de diferentes personas. No puedo estar pensando que porque una jugadora mía juega en algún lugar, ya está. Y yo creo que por ahí fue uno de los problemas. No se trata de cuántas legionarias pueda un equipo tener y le quito nombre a los equipos, sino que tanto amor se le ponga a la camiseta cuando se pone esa camiseta. Y creo que por ahí pasó el error en confiarse. Tal vez siguieron pensando que iban a encontrar el mismo equipo. Día a día este equipo no va a ser el mismo. Estoy muy orgulloso de las jugadoras de Guatemala. No bajaron las manos nunca. Nada más. Terminaron jugando el partido, nos apretaron ahí atrás y terminaron luchando. Yo creo que Guatemala debería estar muy orgulloso de su selección porque enfrentó el partido con mucha honra y con mucho ahínco. Así que muy orgulloso de cualquier jugadora que practique este deporte. El solo hecho de que como mujer practique este deporte yo no puedo criticar absolutamente nada.